¿Qué es la medida que vamos a anunciar promueve las exportaciones, mejora en términos de precio relativo y en términos de precio absoluto la realidad de nuestros productores argentinos y nos permite diseñar un mecanismo de fortalecimiento de reserva? Y pretende además que sea de manera transparente, el productor va a seguir teniendo su cuenta chacarero, la que llama el link a disposición, el productor además va a cobrar el valor pizarra y los exportadores o los acopiadores que acá nos acompañan de alguna manera van a liquidar el valor de pizarra al productor sin que el productor tenga que andar haciendo ninguna cuenta, simplemente cobra el valor de pizarra, lo recibe en su cuenta. Este programa lo que pretende es de alguna manera consolidar la idea de que para el gobierno el sector agroindustrial es un sector clave que tiene tal vez desde el punto de vista del crecimiento del producto, pero además desde el lugar de la exportación un papel fundamental para garantizar el crecimiento y la acumulación de reservas de la Argentina que estabiliza el funcionamiento de nuestra economía. Queremos en ese sentido construir y contribuir a que este primer puntapié que estamos dando nos sirva para construir sinergia, para construir valor y además para consolidar un trabajo no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo con un sector que es clave para un mundo en el que la discusión de proteínas, de energía, de conocimiento y de minerales raros tal vez va a ser la agenda de los próximos 5 años.